hola hola qué tal bienvenidos al canal de luisa papercraft el día de hoy les quiero mostrar un producto es el kit para mix media de faber castell el básico el kit pequeño de muestras y bueno la verdad es que yo lo tengo grabado desde el 5 de febrero y no había tenido la oportunidad de subirlo y mostrárselo así que vamos a verlo y al final yo regreso aquí con ustedes para darles mi punto de vista y mi opinión sobre sobre este kit bueno este es el empaque es la caja en la que en la que viene el kit ahora vamos a ver los los productos este trae aquí una una bolsita con diferentes superficies trae aquí un papel para calcar transparente también trae dos papeles de seda que se pueden utilizar para decoupage también trae una hoja de lienzo cartón impreso cartón prensado papel para acuarela una tarjeta para diario también lo que trae está esta bolsita son dos stencils dos stencils pequeños también trae este librito en este libro bueno en sí es una guía porque aquí te explica qué es lo que contiene el kit para qué sirve cada uno de los botecitos que que trae también trae explicación de técnicas te da ejemplos que trae el paso a paso por ahí trae este tutoriales de las técnicas de las cuales habla aquí en la guía y bueno también trae aquí estos estos productos mini productos tengo aquí una espátula es por eso que yo le llamé kit de muestras porque en sí son muy es muy poquito el contenido que traen trae aquí un compuesto batido espaclen algo así bueno este es como una pasta modeladora o embossing paste también trae porcelana fría y trae un gel brillante con granulos de vidrio no sé si se alcance a apreciar ahí los brillitos este también es como una pasta modeladora pero con con brillo también trae barniz trae el medio en gel que es el que se utiliza para como adhesivo o bien para cubrir tu trabajo le pones una una capa para para proteger por ejemplo tus dibujos o que ya hayas pintado algún dibujo y lo puedes poner también trae yeso y trae tres gelatos trae champaña dorada trae goma de mascar y mango el primero que viste fue el el mango y este es el champaña dorada bueno aparte del de la espátula también trae una botella para rociar también trae un gotero y bueno y las dos plantillas que vimos al principio y un huyo naro bueno ya estamos de regreso y antes de darles mi opinión sobre él el kit quiero dejar en claro que el nombre de faber castell es igual a calidad de producto pero creo que no hubiera invertido en este en este kit me costó 25 dólares bueno ya con el envío fueron 31 y no sé no no quedé contenta no quedé conforme con con lo que trae lo que contiene el kit la parte buena de esto es que tú puedes probar los diferentes medios que maneja faber castell para para el mix media aunque sea un poquito pues tú ya vas viendo la textura la composición de cada uno de ellos y ya si te gusta ya lo puedes comprar en su tamaño es un tamaño normal o su tamaño grande aquí el consejo la recomendación que les puedo dar es que si quieren hacer proyectos con mix media investiguen primero cuáles son los materiales básicos para que ustedes puedan hacer esa inversión por ejemplo el gesso tal vez hay la pintura acrílica pasta modeladora stencils ese tipo de cosas el gel medium para sellar y proteger tu trabajo tal vez te salga un poquito mejor por ejemplo yo me compré el gesso el pequeñito me compré unas pastas modeladoras también chiquitas que conseguí en Tuesday morning y la verdad es que en sí nada más me faltaría como que el gel medium y ya porque los stencils pues ya ya los tengo también entonces sí creo que no hice una buena compra con este con este kit y bueno ya está en ustedes si ven ese kit económico es igual y lo compro para que lo prueben y si quieren algo de favor castell un kit completo pues no compren este básico compren el que le sigue es un poquito más caro pero trae ya los productos ya los trae más grandes en tamaño o normal ahora si ustedes quieren un kit de estos porque trae tal vez los gelatos o gelatos pues también los venden solos o sea no necesitas el kit puedes comprar tus gelatos aparte y bueno pues esta es mi historia mi experiencia con este kit espero que les haya servido de información y si fue así por favor déganme un me gusta compartanlo con sus amigos si creen que también les pueda servir a ellos y también si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo bye bye